recordar es volver a vivir en esta oportunidad les trae con un unboxing de este producto es una senda viper 200 cs este producto tiene un precio de 4000 soles en su momento el año 2019 un motor de 200 cilindradas con 14 hp algo muy bueno también 8000 rpm los cuales permitían que esta moto tenga un buen desempeño tanto ciudad como también en terrenos como los que ustedes observan esta moto cuenta con balanceador es carburada sus llantas tanto delantera como la trasera eran muy buenas también de muy buena calidad con esta moto he viajado a diferentes lugares de lima y fuera de lima a provincia no mucho por un tema de trabajo trabajaba y estudiaba y sólo aprovechaba los fines de semana he viajado por ejemplo a la cordillera la viuda negra para la parte de la carrera central guarocherín santiago el surco también antioquía a todas esas zonas he viajado con esta moto sin problemas de un fin de semana la moto respondía muy bien también para la parte de canta o brajillo jugarán también ha ido con esta moto a diferentes lugares del perú fuera de lima los cuales son muy buenos lugares como pueden observar ese clima al parecer es parece soleado pero ha sido un tremendo frío en ese lugar bueno quería compartir esta este vídeo también aconsejando que los que tal vez que conservan esta moto de que no me dejará mentir que es una excelente moto tiene un buen funcionamiento para el precio que lo queríamos en su época no vas a encontrar ni una moto de 250 granas en la actualidad 2021 esa es parte del vídeo que les quería compartir mi experiencia con una moto china la cual funcionó sin problemas para todos los lugares que le he mencionado que fue muy útil en ese momento ya que en pandemia también la pude utilizar para hacer algunos trabajos tanto presenciales como delivery como ir a domicilios para dar soporte técnico a pcs o lactos que es a lo que me dedico espero que les haya agradado les dejo algunas imágenes de los lugares que tal vez visité con este tiempo con esta moto muy buena también y cuídense mucho si tal vez tienen algún una pregunta que realizarme sobre la moto podrían realizarla sin problemas en la descripción del vídeo en los comentarios hasta la próxima nos vemos buenas rutas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.